Tendremos los Tegarazos Tendremos los Tegarazos Tendremos los Tegarazos ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡No tengo frenada, va! ¡Jala, jala! ¡Jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Suscríbete! 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 y pasó la prueba y ya para allá 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Scríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Ayy, 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 ayy Ayy No vibrates, no vibrates Me caí No tengo freno En la vena, 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 no tengo freno ¡Gracias! 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 ¡Premo, ¿qué pasó? ¡Se metió wrong way! ¡Rong way! he had to make a right and a left we are here in the jungle and we ran into this right here one of my friends had to go home early so he said he knew the way out he didn't know the way out and this is what happened one of my friends had to go home one of my friends ETS man work ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sometimes the bomb might explode without any warning There's a lot of air in the air ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!